hola hola y bienvenidos de nuevo a la división número 7 como recordaréis el partido anterior a que el partido sufrido contra el rival que jugaba bastante bien pero que acabó liando la metiendo palos y se quedó con dos menos y pudimos ahí ganar el partido así que nada vamos a por este partido seguimos en rancha 7 victorias a por la octava vamos vamos y encima ascenso a ver si podemos ganar y nada va a haber cambios en el equipo pero primero vamos a ver si nos encontramos con un rival que no sea tan guarro por favor vale ya tenemos rival muy car 514 puntos vale bien me parece bien y nada como he dicho antes a ver cambios en el equipo porque no me di cuenta y jugué con este equipo que tiene 82 de química no sé cómo no sé ni cómo gané con esta química tan baja aunque este rival tiene poca que es esto casillas pudir madre voy a hacer lo que iba a hacer lo que voy a hacer ahora es esta gente tiene que jugar para subir la química pero no me la quiero jugar tanto así que voy a meter acá macho aquí no pero voy a meterlo así me sube 86 y ahora voy a meter aquí a nuestro amigo y si nuestro amigo poder es que me sube a 91 así ya estoy más tranquilo así que si pierdo será culpa mía no de la química y lo que haré será a la media parte o al menos 60 así meterá bien y cuaresma para que me suba mano para que vayan subiendo química digamos pero de tutoriales no bueno me cio un pelo así que así que eso será tengo tres cambios como la trata como siempre lo supongo que cambiaría vibra también aparte o así para que agua seguir liando así que nada eso es todo así que vamos a ver si ganamos voy a debutar con la camiseta esta buena que me gusta a mí esta no está esta está está me encanta no sé por qué estos colores me gusta como queda así que nada vamos vamos a poner vamos vale 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 vamos 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 por cierto no miramos las estadísticas del rival no sé cuántos partidos llevan es un dato importante pues así más o menos si jugar bien o mal si te la puede liar o no son unos partidos que controla más que uno que lleva 20 ojo y como no empezamos perdiendo no o si vamos a la contra o jamás chito que entras de un equipo otra vez sí 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 te veo que es este hombre que es un poco lento nada 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 abajo te estoy viendo vamos 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 de rossi vuelves a ir haciendo que vaya delantera tiene cristiano y y verás abajo no vale 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 vamos calma calma ostras la pared de aquí la pared me la he hecho me la he hecho me la he hecho no ha hecho no confío en nada en el portero rebote no por favor rebote encima con doble rebote y venga tirabuzón y venga vámonos no puede ser que siempre empecé perdiendo y con goles horribles de estos bueno bueno no pasa nada no pasa nada si menos que haga que siempre que estoy perdiendo y a veces gano así que hay que venirse abajo vamos y braga mierda mierda cuidado ese triángulo que tienes todos arriba dios es imposible la variar bastante salimos ya se no era encima tengo vibra que es lentísimo no puedo buscarlo mucho en banda no es el hueco no central pero santa y que no está por juego ahora no vamos el tubo vamos me veo mal me veo mal vale 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 no 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 es mi mar bien de rossi bien zlatan 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 si 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 no ahora 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 empújalo vamos hombre zlatan es que no corre falta velocidad arriba tengo que aprovechar más hasta ahora salta vamos bien y está bien está solo está solo no pero qué dices está dudando si para hacer la ayuda para arriba aunque bueno yo creo que el lateral ese me pillaba el otro central esta era esta era esta que estaba buscando vibra para meterse otra vez vamos a hablar no pasa ojo que la lía ojo que la lía ojo que la lía bueno bueno una persona no pasa nada rápido me deja sacar rápido vamos a la la te metes a la te has hecho el lío, te has hecho el lío, te has hecho el lío, me he dado por él ahora aguanta, 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 ah saca para arriba, está acá, está acá está este se me lleva a punto delante, es una hambre se me queda grande, se ha agarrado, se vea, se vea, se vea, se vea, no es, no es, no me jodas no es, no es, no es, no es, no es párate, pero de donde vas, he hecho el cuadra de X antes, he hecho un toque de más vamos joder vamos meto muchos goles en este pero no puede ser que vaya con cero goles aún aguanta aguanta ibra entra solo se frena me ha liado sácala sácala otra vez pero el tío que si se pase en medio he visto no he visto vámonos no es que no corren mis jugadores tío velocidad menos cero se va a tirar nadie es que no 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 tengo que jugar al toque por si no y me la ven de manera de más esa vez rompe la vibra vámonos como la roto grande grande slatan grande salvando menos partidos siempre como siempre desde hace de tres partidos en el equipo bien vaya pase cuidado bien amachito salá vente salá vente salá vente frenas ojo la herida de cabeza la herida de cabeza venga ya le cae al suyo vaya hombre ya había dos triángulos he visto no lo ha hecho perfecta pero es abuelo pero no era cristiano y abuelo también es esto y en es la también en es la también y no hace linda es la tan que grande eres dios el dios del fútbol el partido anterior y no lo ganó ni de coña lo que hay hay que aprovechar estas cosas cuidado la pared aquí uno se mete solo madre mía de rossi no aguantamos aguantamos esto no me lo creo arriba arriba no la juegues vamos el natan con el pechito con el pechito ojo ojo el terro cagada vale miglia bien cara otra vez ahí otra vez ahí no pared si que hacen todo esto oh oh no se que hacer supresionarle o ir al otro uff buena miras al lado si 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 no mmm vale 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 pita ya pita ya pita ya pita ya pita ya mira liao cuidado con el platan tocala no no me jodas bien 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 vamos 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 estamos sufriendo vamos vamos no pasa nada no pasa nada estamos sufriendo pero joder para el poco que juego digamos estoy bien estoy bien así que a ver si a ver si a ver si empieza a calcular ahora como siempre juego el primer partido otro día cuando me pongo entrenador y luego me pongo acuario en vez de jugar otra cosa antes falta falta tío d oe otro que empieza a deshelar o no me jodas vienen la también vienen la también vienen la también pícamela si señor que bueno es por dios es que tu tío es una máquina madre mía ojeras vuelvas a estrar rojo otra semana que de equipo bien es esto este sr no es Lorot buenísimo bueno si la coge y todo. Vamos, pausa, pausa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cambios? Vamos, Zlatán. No me ha bajado ni una, padrón. Está siempre detrás. La pared, la pared. Uf, qué bien como me te lo pienses. Ojo, y esta. No, es eso. Cosa rara. Se va a meterle para adentro. Estoy viendo, estoy viendo, pero no puedo hacer nada. No, venga, ¿qué es esto? Uy, ¿qué es esto? Vale, ya. Ok, vete. Vamos, Parísma, calienta ya, que sales, que sales. Vas a meter tu primer gol hoy. Yo que no he metido gol en el primer partido. Vamos a sacar a que no quiero un gol ahora. No quiero un gol ahora. No quiero un gol ahora. Vale, ha puesto... Se va, se va, se va. Vale, cambios. Uf, es un poco pronto para hacer cambios, ¿eh? Pero creo que Podox te toca ir a banquillo porque hoy no me has hecho el partido. Me hiciste un partido bueno en todo lo que ha jugado. Y ya no hacen nada. Vale, vale, vale. La hora de Hager. Pues sí, creo que es la hora de Hager. La hora de Hager se me ha robado con un y medio. Y Morata, no sé si cambiarlo ya por Ibra. Es que en verdad, en esta es que se más se cansa, ¿eh? Pero no tengo un media punta, me falta. Se me ha tocado un Valopening, ya un media punta, por Dios. Me salen jugadores repetidos en todas posiciones. Morata me lo guardo, por si acaso. Porque si me meto un gol ahora, me cago. Y ahora saco a Morata. A ver, si meto otro, sacaré también a Morata para que alcance el otro. No me la quiero jugar aquí, la voy a sacar. La voy a sacar, no me la juego ni de coña. Vamos, Iniesta. Está fundido, cabrón. Buah, me ha sacado Cristiano ahora. O pueden estos jugadores, tío. ¿Qué hago en su padre, abuelo? Es una máquina, abuelo, este juego. Está en rojo también, ¿no? Hostia, puta, no hay equipazo que tienes, tío. Ahí va. Eslatán. Vamos, 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 vamos. No. Esma, tío, no corres. Me ha tocado todo para el Héctor, es a mí, o qué. No caigan, cabrón. Eslatán. Ya está en el cuerpo. Ya está en el cuerpo. O qué, o por ese, ¿eh? Que se la quita hablar, este. Vale, a mí en medio, solo. Por allá. No, es que sabía que se ha controlado la cara abajo. Ponlo en el hueco. Fuera juego. Se va a frenar ahora, lo visto. Mi defensa es bien. Pásala ya. Pásala ya. Pásala. Confío en ti, eres el único que me queda rápido. No puede ser, tío. Me la roba toda. Me la roba toda. Venga, ya se lo he visto, tío. Jared. Me ha liado, me ha liado. Confío en ti. Tiene defensa. No, no es, no es. No es falta, no. Me lo he tocado, ¿no? Me vas a pulsar. No quiero verlo, no quiero verlo. Quítalo. No me ha sacado tarjeta. Qué grande árbit. Es que no era falta. ¿Te has arrepentido? Un gol de aquí, no, por favor. Me faltaba ya. Este gol me mata, ¿eh? Este gol me mata. Me va a tirar con Cristiano. ¿Qué creéis? ¿Vos o no? Saltamos, barrera. Está tan útil a que bajas y te vas. Y te vas al banquillo. Sale monatita. Vamos, Quaresma. Acabas de salir, tío. No, así no, tío. Así no. Así no, tío. ¿Cómo me la robas ahí tan fácil? Si estás sacándola. Qué mal. Puto lleno. No, a todos los cambios. Voy a quitar a Ibera, yo. Está cansado. Morata, por favor. Morata, por favor. Vamos, vamos, Morata. Vas a tener una. Vas a tener una seguro. Dejé meterla. Es que sabía que me iban a empatar, tío. Es que vayas guipo, tío. No me jodas. Cristiano, Agüero, Neymar, Ibera. ¿Qué es esto? Pues pues te da tanta suerte que tengo que estén a estos jugadores. A mí me toca Krizopiak, Evra. En fin. Vamos, 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 Moratita. Moratita. Vamos, vamos, vamos. Creo que le he cagado con Morata. Porque ahora... Es malísimo, pero bueno. Mira, ya empieza, tío. Ya empieza. Está en rojo. Es que sus jugadores como corren. Vamos, Morata, despierta. Vamos, vamos, vamos. Me queda muchísimo. Va a tirar ahí. Va a tirar ahí una mirada defensa. Venga, ya me da tacón. Bien, bien, duro. Hostia, puta, vaya pasés. Voy a pasillo, voy a pasillo. Uf. No, otra vez rebota así, hombre. Pero Morat... Es que... Moratita va a decir. Venga ya, hombre. Todos los rebotes para él. Si tengo más espíritu de química ese... Caín. Lo veo fatal esto. Lo veo fatal. Pero bueno. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Va a tirar la libra. Mira, dale cagado. Putos rebotes, tío. Putos rebotes, qué suerte, tío. Se las lleva todas. Se las lleva todas. No me jodas que eso no... Qué suerte, tío. Qué pedazo de gol impresionante. Vaya a volar. Venga, ahí no pasa esa, ¿no? Yo no me llevo rebotes. ¿Vas a empezar a tocar aquí o qué? La pelota ha salido rechazada y ahí lo veis. El delantero ha reaccionado con calma para enviar la... No, ya, hombre, tío. Me está ligando un montón ahora. No llegan, tío. No corren. Mira, sola. Venga, ya, tío. Qué suerte. No llego. Es que no corren, tío. ¿Qué pasa? Y nada. Cristiano, que es un de los aciraptor de estos. La pelada. Venga, ya, hombre. Es que hay suerte, tío. La corta esa. Ahí queda Cristiano perfecta. Vamos a la... Vamos, vamos, vamos. Vamos a la abajo. ¡Ah! No pierdas tiempo, tío. Qué asco de gente. Mira, ahora el 10 que no ataca ya. Hace la jugada de 20 horas. Que te mereces perder, tío. No llega, tío. No me lo creo, tío. ¿Por qué tengo tanta mala suerte yo, tío? No es justo, tío. Qué asco de juego. Mira lo que hay rata, tío. A mí me da igual ahora, tío. Me da pena a él. Se va a llevar el rebote también. Me da la guitarra desde el suelo. Ven, Morata. Es que se pase, tío. Ah, qué asco, tío. Qué asco de partido, tío. Qué injusto, tío. No puede ser, hombre. No puede ser. Que se lleve todos los rebotes. ¿Dónde va con este equipo? Mira, tío, mira qué equipo. Esos tres de abajo. Más Neymar. Casillas, tío. No sé si estés arriba. Tienen que tener los tres en rojo. Pues nada, tío. No se puede hacer nada. Lleva todos los rebotes. Mi defensa no se enteran de nada. Joder. Qué rabia, tío. Tampoco juego bien, pero es que no era justo, tío. No me he ganado. Timo al final. Empezó a hacer las jugadas ahí. De 20 pases seguidos atrás. Que sí. Girándome pa' el que. Y ahora me giro pa' el otro lado. Que es atacar, tío. Esto no puede. Un poco le ataca, tío. En fin, pues nada. Es lo que hay. Pues yo tengo que perder. Y nada, no queda otra que, como siempre, que perdimos. Intentar volver a la racha buena. Así que nada, gente. Vamos, vamos. Que no pasa nada, hombre. Vamos, vamos. El siguiente ganamos y subimos. Un saludo, gente. Hasta la próxima. Chao. Qué grande, Alexis. Qué grande. Me rindo a tus pies. Me rindo a tus pies, Alexis. Qué bueno eres. ¿Qué dices? Ah, vale. Pensaba que iba perfecto el pase. Así que vamos a meter lo máximo que podamos. Y encima si me lo regalas, perfecto.